Hola, bien cantitas, ¿qué tal estáis? ¿Cómo estáis? Yo muy bien, y aquí estamos con una persona muy especial llamada Señor Wardax. Buenas, me arreglamos como un señorcito que me ha decido el nick. Y como los bebés. ¿O no es verdad? Vimos lo que me acabo. Bendito quito la espada. Siempre, yo os recomiendo que siempre os pilléis este kit. Pues mira, con la tontería, con la nueva cuenta yo no tengo ningún kit, así que no te metas conmigo. ¿Vale? ¿Y yo? ¿Qué onda? ¿Cómo te metas? Y lo que pasa es que me va a volver a tener un kit. ¿Y estas para mí? ¿Me vas a poner? Dios, me ha tocado armaduras escasas, escasas, eh. A mí también, bueno, a mí no, a mí me ha tocado armaduras chicas, 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 chicas. Tengo botas de oro por aquí. Sí, sí, no, yo tengo, me falta pechera, eh. O sea, si te sobra. No, pero yo tengo la mía. Por tu video. ¿Por qué? Mal, aquí hay esto. Eh, espera, le voy disparando, un momento, un momento, no, no, no le des, no le des. No, 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 no le des. Tonight, night, 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 le revientas. No, pero eso no voy a, no me refería a esa canción exactamente. No, ya. Me refería a, me refería a lo que estaba diciendo. Tengo un pachete apólico. Bueno, no da igual, vamos por aquí. Toma, toma, toma pechera, mamá. dame el pechera buena vale le voy a disparar con flechas vale un momento está escondido esta lava no me trae mucha quita 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 ese empuje se empuje se empuje venga para abajo la otra punta no 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 mira en esa isla a la siguiente está y está sin armadura por cierto la primera partida venga 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 esperate un momento esperate un momento bueno la pregunta después ahora vuelta la segunda hay la primera partida tío ahora vemos en la segunda con pepe no está la primera está la primera escucha floquísimo pero no y bueno bueno da igual sabe no voy a repetir porque si no quedaría como what the fuck vale no sepa vale yo me hago a ese y tu te haces algo vale mmm lo tengo complicado porque solo tengo el kit de gacha pero bueno a ver si me tocan cositas eh por eso yo no me he cogido vale me ha tocado alfa de pongo y voy a ser el primero vale uno fuera llevo el crazy tío llevo el... tú has tocado crazy no? si 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 y el tío nos ha pillado vale 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 gracias a dios me ha tocado bastante armadura eh me ha tocado un full vale ya está los que nos separan ya me han montado la ropa ¿Has atado los dos en serio? eh... es lo que tiene un arco de power y que lo tire porque tengo ring en el arco y creo que me esta viniendo un tío ah no el de esta isla no creo que lo hayas matado eh o se ha muerto A ver, esperate, voy a mirar... O sea, habrá muerto solo, eh, porque aquí no hay nadie. Eh, no, no, porque me lo cargo yo. ¿Está bueno? Bueno, 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 compañero, compañero, aquí estamos a tope. ¡Pero, Dios! ¡No! ¿Qué pasa? Que me han pegado un flechazo y casi me caído. Vale, vamos a por estos tíos. No, no. Los puentes estos son muy tradicionales. Vamos por allá. Venga, para atrás. ¿Para atrás? ¿A dónde vas, señor? ¡Señor! Yo soy el propietario de esa isla, que lo puedo echar. Lo puedo echar, que no me la tienes ni... ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Date fuera de la mierda, mierda! ¡Loco! ¡Venga, para afuera! Buenísimo. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, que hoy me refería a ti, buena, buena. No. Espera, coña. Espera, coña. Tienes... Toma, toma. Hostia, ¿dónde me he dejado la espada? ¡Chiste, tío! Eh, tío, yo voy con una espada de madera, pero bueno, eh... Tú con una de diamantes, señor. Señor, ¿te ves una de hierro o menos? ¡Mierda! ¡Qué hostia! Casi lo tengo. Es una madre. La madre. Cuidado, Eric, porque... No disparo. No disparo. No disparo, no disparo. Espérate. Espérate, que voy para allá. Voy para allá. Te empujo, te empujo. No, no, no. Corre para atrás, para atrás, para atrás. Aquí me caigo. ¡Hijo de puta! ¡Muere, muere, muere! ¡Muere, Nodicano! Hostia, casi te doy. ¿Has pillado el copiado aquí? No tengo ni idea. ¡Oh! ¡Oh! Ha ido a dormir. Ha ido a dormir. Fue un diablo en internet. No hay. Eh... ¡Repor... ¡Reporese cuerdas! ¡Portín, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Que no se puede hacer...! ¡No! ¡Mi espada diamante! La tire, wey. Wey, no. Acabo de hacer la mayor cagada del siglo. Nada, pero en el medio tenemos que hacerlo. Mucha bala, mucha bala. Aquí nos la estamos jugando como los malditos pros, eh. Eh... A lo mejor es lo que somos. Sobre todo tú. Uh, en directo también. Uh... Es que soy un maceroso. Pues no. Vale, creo que me van a venir en breve. O sea, creo que ya hay gente en el medio, eh. Porque los cofres de aquí están más cogidos que otra cosa. Pues aquí parece que no están, eh. El que yo pillo, no. Vale, vale. Pues mira, eh... Lo siento. Como que este es diamante y mierda de esta. Pa' ti. Tengo un full y amo pa' ti. Venga, pasa, pasa. Pasa de full lemon. Y se conecta. Uh... No. No. Vale. Fail. No pasa nada. No, no. No, no, no. Que me repienta, que me repienta, que me repienta. Betis 2018 estoonto. Y volvió. Un pavo. Un pavo, un pavo, un pavo, un pavo. Un pavo. Le mato un pavo. Un pavo, que casi me repienta, eh. que muero, 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 muero me pico, me pico muero, 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 he muerto ¿cuántos piedras? lo mato, lo mato, lo mato, espectá, espectá espectá, espectá espectá yo que hacker, que hacker, que hacker casi, no sé, o sea arriba están mis cosas y tenía una que otra cosa más muy interesante otra incluido, que ya tengo incluso espada chetada para que necesito eso tenés arco de power y creo que están por atrás tuya, cuidado que están atrás lo que he visto de repente una pechera y está disparando miro por atrás y estaba el tío Dios me vienen por delante o sea, has escuchado esa canción me vienen por delante, me vienen por atrás me vienen por atrás me vienen por delante, no tengo arco no sé qué te en este caso no tengo arco de poder una y otra vez una y otra vez cuidado porque está subiendo el pavo esto no es moco de pavo esto no es moco de pavo esto no es moco de pavo ¡vuela! ¡vamooos! pues bueno galletitas esto ha sido todo un fuerte abrazo un saludo dejad vuestro like y dejadme a morir en los comentarios ¿vale? venga chicos adiós yo no es moco de pavo no es moco de pavo